Vamos a tener... Sí, tiene. Tiene un peso. Me voy a comer. Sí, me voy a comer. Mmm, qué rico. Me estoy comiendo los tamalitos. Sí, sí. Me estoy haciendo maquilla. No me dejes pasar. Sí. Hay gente que pone esta. Voy a pagar. Sí, sí. Voy a pagar. Ay, qué lejos que soy. ¿Quién me rasga? No puedo dormir. 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 Muchas gracias por haber venido. Eso fue todo. Nos vemos en la gira por Monterrey. No lo podemos despertar porque... O sea, mirad qué me quedaron. Súper una sobredosis y he quedado. Voy a traer la cajita de la gira. Esto es lo único que va a salir grabado decentemente. Sí, se va a acabar la pila. ¿Cuánto dura esta madre? Ya sé. Me colo abajo de internet. Ya sé. ¿En serio? Ya está el espectáculo. Están subrando todavía. No, no sé. De hecho. Este amor. Me estoy cansando. O te hago tripié, soy perro. Todavía falta el de 19, 18, 17. Por tu madre, una máquina de escribir. Ay, la maquinita. Qué bonita. Si no es Oliver, no rifa. ¡Arriba! No, no, los videos de esta madre pesan un friego, que se apuren ya, ahí se va a descargar esta madre. Ahí, 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 ahí. ¡Agarre! ¡Gracias! 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 ¿En qué boca estaba ahí? ¡Gracias! ¡Gracias!